perfecto muchachos como les encantó tanto los videos anteriores nos hemos subido pero esperamos que les encante y si no pues se los tendrán que mamar todos si los ven esperamos que a veces les haya gustado de no ser así pues no vean esto y de ser así pues vean vamos a continuar con esta historia con vincent y leo perfecto a ver muchachos en que nos quedamos la vez pasada teníamos encontramos un túnel hacia abajo tenemos que encontrar sabemos que conseguir sábanas para poder bajarlo cierto tal cual lo dije perfecto no me trabé ni un poquito a ver tú eres esta si yo soy el narizón si tengo una nariz muy grande toque toque a ver lavar 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 sábanas esa sábanas anoche durmió la chiquita ahí vincent y es que vincent suda mucho por la noche la primera vez que he visto a alguien que se ríe aquí si es porque seré un hombre libre esta semana eso es genial eso es acceder al cuarto trasero no quisiste conversar con el hombre acceder al cuarto trasero el cuarto trasero o el quinto jopo otro trasero puedes tener tu puerta necesitas eso lesiones y manipulaciones creo que nada que resolving todo eso es en la Tabla necesito tu nombre y número Lynela min 50 estás seguro me haya una lista quien clave tuえる bien yo haré ese niew el mal 미안 ni empiezo a empujar a ver yo me meto espere que yo tengo que meterme ahí mujer no puedo manejar ahora usted maneja es una vuelta yo no se se quiso manejarlo es como el carrito de supermercado muchas veces el otro día fuimos al supermercado y me arranco el carrito de las manos que asombrado es que no pasamos nunca cariño pero las sábanas faltaban las sábanas ya para atrás usted ahí desconcentró yo estaba aquí hablando con la gente a la derecha un montón de sábanas no las ve muchachos donde estaban las papas se las tenía al lado pero dice acceder al cuarto trasero cariño coge las poquitas sábanas y echarlas adentro cuadrado pues estoy dando no puedo salir no puedo salir no puedo salir no puedo salir ay ya por fin estaba cargando estaba cargando escándote y ahora ya no los recuebe Mejor coge otras, coge otras y un minuto por allá Es que deja el carro super bien parqueado para no poder hacer nada Cuadrado, cuadrado Uy, bien Otra, otra, otra Mejor coge el carro y llevarlo al otro lado Ya, ya no, es que yo no sé, está todo lento Todo lento Ah, ya está, ya está Cuadrado Cuadrado Ahora ya me ataco en el Uy Uy ¿Dónde estoy? Aquí estoy Accede al cuarto trasero A ver, supongo que este será el cuarto trasero ¿Será? Pues No No No, si, cae del tiempo en la Ok, veamos lo que tenemos aquí Ok, parece bien Seguirá 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 No, cariño A la derecha tienes un guardia que enfocó a la Mira, lo ahí Ahí está, ahí está Ahí Ahí He quitado ¿Qué estás haciendo? Seguirá Y ya está Hay un problema con la máquina de la lavar ¿Sí? ¿Qué es el problema? Está rompido No sé Sí Seguirá No se ve rompido Sincerrá Seguirá Hay que esta rota Se le va a salir de la agua ¿Qué estás haciendo? Vuelve a la mierda de trabajo ¿Puedes ver que hay una lucha por ahí? ¿Dónde? Las personas por ahí ¿Qué? No están luchando Vuelve a la mierda de trabajo No me hizo caso de nada No me di a acceder al cuarto trasero Pues busca alguna otra manera de distraerlo cariño ¿Cuántos traseros? ¿Cuántos cuartos traseros da? ¿Daña alguna máquina? ¿Alguna cosa? ¿Qué estás haciendo en mí? ¡Pues lo hace en frente del mar! ¿Qué pena voy a echar? Yo pensé que... ¿Y yo por qué tengo esa banda en la mano? Suelte, suelte Dice roba sabana Mira, dice provocar Encima del mar decía provocar Dios mío, señor jesús Pero es que no sale la opción Espérame hacer algo más Así canté, pero es que... A tres cuadras Que robé la sabana Pero es que te necesito Mira, dice aquí A lo mejor puedes ver con la clave Dice... Me asustó Mira, están peleando Ahora sí... Ay bien, bien, bien Pero está cerrada Ya está... Ya está... Ay, está... No, yo le hago, yo le hago Ah, si yo se me iría a que la risa Pero ya siempre me gustaría que... Pero es que si no había hecho nada Es que es como un día que hubiera que supiera Mire, me aclarar a mi vida Y yo ahí esperándome a la... Ya, ya, ya... Que la cogí, tingui Ya, ya la abrí La puerta, claro Creo que hay un guato, no? ¿Pasa, cariño? Aquí, aquí Hay que ayudar a subir Una presa más gorda Vamos, envíenme unas luces Sí, 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 sí ¿Está congelado? ¿Está congelado? ¿Está congelado? ¿Está congelado? Sí, está congelado Mira, está congelado No, así son los otros los parkoureros Ah, mami, ¿qué? Ah, ya, listo Ah, me caí ¿Cómo salieron de ahí? Saludos Salimos de ahí sin ningún problema, muchachos excepto aquí algunos temas que no nos lográbamos acomodar, pero tenemos otro paso de hacia la libertad, muchachos de hacia la libertad De hacia la libertad porque así hablamos acá Vamos yo primero Gracias Los valientes Valientes primero Ve cariño, llévame a alzar esto la verdad es que si no me haría poder escapar solo, no puedo ni ir ante una etapa solo narizón si tu tampoco con esa nariz para que pene vamos a meter eso si que me acordé de la cosa del colegio no no necesitamos luz a ver consigue una linterna una linterna y encuentra una linterna ah mira que hay alguien ah pero necesito luz porque apareció uno veo que hay una válvula ahí eso fue luz se me para en el cuadro más curva ah si tienes que bajar para el otro lado uno de los puntitos eso por aquí sale la i ya después de tres días tenemos luz a ver alúmbrame apuntada que que ya que ya puedo ir por acá muero muero pásame la linterna por favor ah gracias no chao me escapo solo se me parió sí ya 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 esto debería funcionar perfecto candados a mi? yo no contrataria a esa empresa de cantados se rompió tan facil está cerrado vincent me ayuda 1 2 3 esta coordinación esperamos que no haya ratos sigamos esperamos que no haya ah por aquí por aquí si? si? no no yo le dije yo le dije eso significa dios mio jesús salvarnos de todo mal muy peligro ven para acá ah si vistes vente para acá colore uy donde le gusta perfecto es que no empezaba nada es que le empoderó ah es que quería ayudita ven tranquilo eso significa vaya por dios vaya por dios que no que no que no espalda contra espalda cariño esto es muy difícil yo me acuerdo cuando tuve que hacer esto cuando me escape de la calcia en Colombia empezaron a matar pero salió donde saca eso eso es película no no pero espere al tiempo eso derecha izquierda izquierda derecha podemos descansar nos caemos yo estoy bien trabajando es que pasa todo es que pasa que pasa es que pasa que pasa es que pasa una que pasa es que pasa es que pasa es que pasa Creo que es la misma forma, ¿verdad? Sí No se inglesan Inglant 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 Necesitamos una llave inglesa Está bien que no nos pongan a volver No nos pongamos todo eso porque si no, ¡qué mame! Sí, mire, ahí está la llave Ahí está la llave, toca matar a ese man Y toca luego otra repitita Yo lo quiebro con el martillo ¿Listo? Que no me deja quebrar, ¿no? Sí, sí Si no lo quiero con el martillo, con la nariz Yo creo que es más efectivo Si no es que lo inhalo Ahí soy yo El man respira Y se lleva Y se lleva todo Ay, no, no la sorbí A ver, trabaje más bien A ver el martillo Uy, vea Pinky, Pinky, Pinky Si me gusta, Pinky, Pinky, Pinky Pinky, 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 Pinky No me gusta esto aquí, cariño Mira, aquí está el tipo con la llave Yo lo distraigo y tú coges la llave Mujer, que yo distraigo al hombre Usted coja la botella No, lo distraigo, vamos a decir Yo coge la llave No se puede ni planear algo con esta niña Por dios Chao Pista Ah, mira por aquí podemos pasar la llave Esto podría ser usual Porque nadie va a ver que estamos ahí Pase, pase al otro lado, mujer A ver Ah, es que ahí nos requisan No? Ah, es un detector de metales Ah, bien, bien, entonces por aquí Lo que hacemos es que yo le paso la llave Ya lo había encontrado yo, Vincent Lo olvidé Es que respira y deja todo sin aire Eh, cuela la llave inglesa A ver, pase, pase Mami, que me tocó romper esa vuelta y todo No, 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 no Ya, listo, ahí está Me tocaba romperla con la nariz Ahora salgo yo para acá también Y la guía a usted Porque no sabemos Será para aquí Dice alto voltaje no pase Y saboteamos esto Ah, ok Nos devolvemos Nos volvemos Entramos por allá Y bajamos las escaleras Ah, no, es que se ponían de las dos maneras No, 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 tenemos que ir así ya No sé Porque allá está la mojarita Ah, majareta Allá está la majareta Sí ¿Y dónde está la celda? Ah, acá Es que caso está en rara Parece un convento Ah, ahí hay gente, hay gente No, no, espere, espere No, allá Uy, se tiene la llave, ¿cierto? Sí Ah, entonces, entonces espera que paso Miramos qué hacer No, 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 no Ay, como le gusta pijar Ay, como le gusta pijar Ay, es un gordo Ah, aquí tenemos una entrada, mira Aquí está Rótela, rótela Eh, aquí no pasó nada Si ven algo en mi pantalón Ya saben lo que es Hey guard A ver papi, abrirme la puerta Si no me abre, voy con esta llave inglesa Mentira, mentira Ah, 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 hay más gente Eh, te voy a ver que vayas tú Ya voy a hacer mi parte Hola Guards, hay un problema ¿Qué es eso? Déjame verlo, déjame verlo Está aquí El tal león nos está dejando sin aire La puerta está cerrada, ¿sí? Dice que van a cerrar a alguien Si están peleando Hay un problema, las paredes están peleando Vamos a ir Venga aquí, le voy a abrir la puerta que se está peleando Vamos a ir ¿Está el alcaide? ¿Cuál es el alcalde? Alcaide mi amor Es el director de la cárcel Exacto ¿Alcaide? No sé si se llama No, se llama el director de la cárcel No, no, pues A ver ¿Qué pasó aquí? Yo tengo la llave Ay, mierda Me sabré que se no la hace ¿El fútbol hizo? No, se no la hace No, yo iba a cagar, señor Dejeme cargar Tranquilo, señor Está bien Ay, metas, metas, metas A su celda Si no la hace la rata Ay, por dónde? Pues acércate la celda, cariño Ayudarle a mí Ay, ¿qué pasó ahí? No Menos yo No Escóndela, escóndela en algún lado No, 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 no Detrás de la taza, detrás de la taza Sí Ah, mira, sí, viste Mira si escondía las cosas en la cárcel, muchachos Cigarrillos, condones, estas cosas Ah, condones, qué cochina Es que los condones eran para negociar, cariño Me da un favor de, 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 tal, eh, Alberto Condones Ay, te sé por qué no son los condones Mamá, que no sé entender lo que es Tengo que le pongas tú, tío Ah, ya El que le dejan el culo abierto ¿Ven que no me lo moneticen? Ay, mi esposa O mi hija Ah, no es mi esposa Ush, ahí se le sacó un ojo Cualquier puede ser, la reina es pro conciencia Como así En tu casa No, yo no puedo ver la nariz ¿No? Quién tiene más nariz? No, yo creo que va a ser Bien ¿Qué puedo hacer? No te preocupes Tengo alguien que me a ayudarle Mami confía en mi. ¿Qué tal? ¿Estás confiando en el de ellas? ¿Qué tal? ¿Estás confiando en el de ellas? ¿Tienes saber lo que hace? ¿Tienes saber cómo lo hace y por qué lo hace? ¿Tiene seis meses? ¿Se pierde su padre? ¡Oh! ¡Tengo un hijo! ¿Qué tal? Baby, baby, escucha. Vamos a pasar esto. Solo tenemos que estar en la próxima. ¿Por qué estás esperando? No llegué a nadie a visitar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Maybe she just missed your bus. Voy a esperar un poco más. No hay más visitantes que vienen hoy. ¿Quieres hacer una llamada? ¿O quieres volver a ti mismo? Me gustaría hacer una llamada llamada, señor. ¡Vamos! ¿La mamá? Ah, la esposa. ¿Qué tal? Mi familia, mi propio hermano Sé que te amigas a él, pero no puedes traerlo de vuelta Estas solo vas a estar matando Por favor, sabes que tengo que hacer esto No puedo creerlo, Vincent ¿Hola? ¿Hola? Las mujeres, no podemos hacer nada contra ellas Y con ellas, ni sin ellas No podemos hacer nada Uy, el mensaje La señal Nos vamos esta noche de fecha Mierda ¿Salimos de la cárcel? ¿Saldremos de la cárcel? Nos sabremos en el próximo episodio de A Way Out Muchas gracias Espero que les haya gustado Y nos vemos Cuando nos veamos Perfecto ¡Gracias!